Vail derrotó en un instante como de costumbre a Valir, pero lo hizo de una manera que Valir nunca había visto. Vail ya era capaz de utilizar la magia mística arcana, aquella magia capaz de realizar daño verdadero o de reducir el enfriamiento de la magia. Vail la aprendió de su padre, el cual a pesar de considerar a su hijo demasiado joven, no tuvo opción que enseñársela para conseguir derrotar al Reino del Fuego. Aún así, Vail tan solo podía dominar una pequeña parte del gran poder de la magia mística arcana. Valir se dio cuenta de que Vail había utilizado un tipo de magia que no utilizaba cuando se enfrentaron amistosamente. Y Valir, gracias al gran conocimiento que le enseñó ya su difunto padre, sabía que ese tipo de magia era la conocida como la magia arcana, así como también sabía que la única opción que tenía para derrotar a Vail y vengar a su padre, era dominando el poder de la magia arcana. Valir, lleno de rabia y Vail, lleno de tristeza, juraron volver a encontrarse. Valir quería dominar la magia arcana y derrotar a Vail, mientras que Vail simplemente quería volver a ver al que había sido su mejor amigo durante tantos años. Tras el ataque sorpresa del fuerte viento de la Garganta de Fuego, Valir, hundido y solo, se exilió poniendo rumbo al Imperio de Monijan. El Reino del Fuego había quedado arrasado y los pocos supervivientes fueron encarcelados en el Reino del Viento. El profesor Gort, de joven, sufrió un grave accidente a causa de su desmesurada ambición. El anhelo por controlar la magia mística arcana demasiado pronto, hizo que la abrumadora energía de daño verdadero se descontrolara. La magia mística arcana se caracterizó, se caracteriza por dos puntos fuertes, pero no se pueden mezclar entre sí. Uno elige o daño verdadero o reducción de enfriamiento de la magia. Gort quería ambas, y la energía se introdujo en su piel y en sus huesos. El joven mago nunca había sufrido tanto dolor. Por suerte, el director de la Academia de Magia, llamado Einwald, consiguió controlar y separar la nociva magia de su cuerpo. Pero ese accidente dejó el cuerpo de Gort mitad magenta y mitad azul, privándolo del poder completo de la magia mística arcana. Gort quedó destrozado y cayó en una triste depresión. Pero Einwald lo animó y lo invitó a continuar su carrera como mago, proponiéndole enseñar en la Academia, ya que el conocimiento que había adquirido sobre la magia mística arcana superaba con creces a la del resto de magos del imperio. La penitencia de no poder utilizar de una manera completa la magia arcana al indagar e intentar controlar demasiado joven ese tipo de magia, hizo que Gort aceptara la oferta, porque deseaba profundamente encontrar un estudiante que pudiera continuar sus estudios sin cometer los mismos errores que él. Y como anillo al dedo, un joven mago de sangre real capaz de portar en su interior el fuego más ardiente llegó a la Academia de Magia Ursula. El talento y la obsesión de valer por la magia arcana hizo que rápidamente Gort le cogiera mucho afecto a su nuevo alumno, hasta tal punto que dedicó todo su tiempo al hijo de las llamas, Valir. Así que las alumnas estrellas de la Academia, Gineber y Lilia, pasaron a entrenar únicamente con la profesora Eudora. Aunque Valir hizo muy buenas amistades tanto con Gineber como con Lilia, ya que el heredero exiliado de la Garganta de Fuego sentía también mucho interés por la magia antigravedad de Gineber y por la magia oscura de Lilia. Aunque la extraña mascota de la pequeña Lilia, Clon, le causaba algo de miedo a Valir. Fuere como fuere, Valir estuvo varios años en la Academia de Magia del Imperio de Monia, donde aprendió mucho sobre la magia arcana. Gort, confiando demasiado en su alumno estrella, le enseñó los secretos más codiciosos y oscuros de la magia mística arcana. Sin embargo, Valir, cada vez más cegado por la venganza, comenzó a combinar los antiguos hechizos que le había enseñado su padre Flames con la magia arcana y logró crear un tipo de magia único en la tierra del amanecer. La magia de llamas arcanas El profesor Gort había advertido a su alumno que unir la magia arcana con la magia elemental del fuego era peligroso debido a su temprana edad, que a él le había ocurrido algo parecido. Gort sintió que se había traicionado a sí mismo al permitir que Valir indagara demasiado en la magia arcana. Pero en lo más profundo del profesor, había un sentimiento de orgullo hacia Valir, porque por fin uno de sus alumnos había conseguido dominar al completo el poder de la magia mística arcana. Aún así, Gort intentó detenerle, por el bien de su alumno, pero no entendía por qué Valir estaba inundado en venganza, así que le preguntó. Y al contarle a Valir sus verdaderas intenciones de querer vengarse del heredero al trono del Reino de Viento, Vail, así, Gort no tuvo más remedio que intentar pararle a toda costa. No podía permitir que el poder que le había enseñado lo usase con fines de venganza. Pero Valir, ante la actitud de Gort, estalló y utilizó su nuevo poder de llamas arcanas, quemando la mitad de la Academia de Magia Úrsula. ¡Ja, ja, ja! ¡Feel the heat of the Inferno! Gort también se entregó a fondo, y para contrarrestar la magia arcana nueva de Valir, Gort utilizó su propia magia arcana, aunque él no pudiera utilizarla de manera completa. Pero en su épico enfrentamiento, dañó con su magia de daño verdadero a Valir, provocándole una severa herida en su ojo derecho. Una herida que le dejó una cicatriz que siempre que la mirase, le recordaría a su maestro, Gort. Al final, Valir tuvo que huir, pero a pesar de verse obligado a exiliarse de nuevo, esta vez no se iba con un sentimiento de odio y venganza, como le había ocurrido antes con Bale. Si no todo lo contrario, Valir estaba realmente agradecido a su maestro, por haberle cuidado, y por haberle enseñado tanto, durante aquellos años. Pero Gort no se quedó echándose una siesta. Había sido su error haberle enseñado a Valir los secretos más profundos de la magia arcana, así que era su obligación encontrarle y detenerle. Por lo que Gort comenzó a trabajar en la creación de un monopatín volador alimentado por la magia mística arcana, con la intención de buscar por toda la tierra del amanecer a un nuevo aprendiz en el que confiar y, por supuesto, para detener a Valir. Al huir de la academia, Valir empezó a explotar su nuevo poder de fuego entre en ambas manos, con el objetivo de poder controlar su nuevo poder, las llamas arcanas. Con el tiempo, consiguió dominarlo, por lo que se convirtió en un poderoso mago. Un día, cuando Valir estaba explorando el desierto occidental, encontró de casualidad unas antiguas ruinas. ¿Qué es este sitio? Hay una historia escrita en esta piedra. Oh, así que pone algo de una poderosa criatura llamada Dragón de Fuego. ¿Qué será? La bestia que escupe fuego, uno de los dragones que protegen el mundo humano. El corazón del dragón es una gema que otorga la habilidad llama dracónica al elegido y lo convierte en el próximo guardián del dragón. Se dice que el alma duerme dentro de la estatua del dragón y que se activará cuando el elegido comience su viaje. Para despertar el alma, el elegido debe quedarse quieto frente a la estatua y cantar de corazón. Oh, poderoso dragón de fuego, permíteme cantarte para llegar hasta tu eterna alma llameante. Jodo, como para no despertarse, pensó el dragón y la estatua se movió. La estatua tomó una decisión y eligió a Valir para que se convirtiera en el siguiente guardián del dragón al que entregó su poder interior y su poder de Las Llamas Arcanas. Eventually, the first champion who successfully passed to the ward and the dragon trials heated the call from the fiery dragon. Even the difficult challenges await him on the path ahead. Only by facing his deepest fears can the champion embrace his true destiny. Valir no solo tenía ahora un nuevo look, sino que por fin había conseguido dominar al completo la poderosa magia mística arcana, superando a su maestro Gord. Valir ya estaba totalmente preparado para dirigirse al fuerte del viento y vengar a su padre. Mientras tanto, ¿qué estuvo haciendo Bale durante todos esos años? El padre de Bale, debido a la corrupción psíquica que le había provocado Alice, murió de una extraña enfermedad. Por lo que Bale se convirtió en el nuevo rey del fuerte del viento. El reino de viento tenía un nuevo, joven, inteligente, talentoso y hermoso rey. El hablador del viento, Bale. Nothing can stop me from soaring to the skies. A pesar de la actitud tímida e introvertida del nuevo monarca, era admirado por todo el reino gracias a su justicia y a su bondad. Bale, en lo más profundo de sí, luchaba contra los pensamientos negativos que le había inculcado Alice, y lo hacía gracias a la luz que había forjado de pequeño en su amistad con Valir. Un día, paseando por los jardines reales, del que ahora era el nuevo fuerte del viento, pero que en su día había sido de la garganta de fuego, Bale recordó los buenos momentos que pasaba allí de pequeño con su viejo mejor amigo, el que un día había considerado su hermano, Valir. Bale cayó en un sentimiento de nostalgia del que no se pudo desprender en días, por lo que se sentó y escribió la siguiente carta. Valir, mi querido hermano, lo felices todo, el día que hicimos el pacto, me encargaré de que el rey del fuego se restaure y logres ser lo maravilloso que fue un día. Aunque desavenga tu padre, no te culpo, solo espero que puedas dejar la tormenta que atormente tu corazón, nada tan importante como tu felicidad, ni siquiera mi vida. Bale fue cayendo más y más en la nostalgia, hasta recordó el día que se conocieron muy jovencitos en una fiesta real entre ambos reinos. Qué tiempos tan buenos, pensó Bale. Bale sabía que a medida que pasaba el tiempo, llegaría el día en el que el pacto que habían hecho él y Valir, el que obligaba a Valir a irse de esas tierras para que viviese una vida normal a cambio de salvarle la vida, llegaría a su fin y ambos se reencontrarían. Las habilidades mágicas de Bale para controlar los vientos se habían vuelto más sofisticadas a lo largo de los años. De hecho, era el único miembro de su familia que hasta podía cambiar la dirección de los vientos con su magia. Mi magia flota tan libre como los vientos. Sin embargo, Bale nunca antes había mostrado su verdadera y completa magia arcana a nadie. Pero Bale, a diferencia de Valir, no tuvo un maestro que le enseñara a controlar la magia arcana. O igual sí. Lo que nunca se llegó a imaginar Bale es que Valir sí conseguiría dominar la magia arcana al completo gracias a un gran maestro como Gort. Bale simplemente está esperando a que llegue el día en el que se rompa el pacto y Valir aparezca de nuevo por las tierras secas de Ajelta. Ese día, Bale hará una demostración espectacular de su magia de viento para el chico que es como el fuego. ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Dónde está el chico! ¡H work out! de la cabeza, estos recuerdos tan lejanos. Ah, creo que lo entiendo. Parece que pronto volveremos a vernos, viejo amigo. Valid, hijo de las llamas. Si has llegado hasta el final, como siempre te quiero, te adoro y te compro un loro, un loramen. Pero hoy quería agradecérselo en particular a los mexicanos, tío. Por el inmenso apoyo que recibo por parte de México, como estáis viendo las estadísticas de mi canal. Así que, mis queridos mexicanos, vais a ser recompensados. Porque os voy a decir, el trucamen con el que conseguiréis skins a un precio bajísimo. Y ese truco se llama Smile One. Sabéis que yo jamás, pero jamás os he recomendado. Ni usar VPNs, ni utilizar hacks, ni nada ilegal, porque os pueden banear e incluso multar y yo me sentiría súper responsable. Pero esta página es legal. Conforme y oficial. Smile One es socio comercial de Muntun. Ya lo flipáis con las ventajas que ofrece. Fijaos comparando los precios en pesos de dentro del juego. Es que los de Smile One te dan más diamantes que los que obtienes a través del juego y encima por menos dinero. Es que es una ganga en toda regla. Yo, si fuera mexicano, lo utilizaría siempre porque a la larga te ahorras un montón de dinero y encima en un sitio que es legal y oficial, porque recordad que Smile One es socio comercial de Muntun. Y también, encima lo puedes hacer todo perfectamente desde el móvil. La página es que es súper fácil de entender. Con tan solo pones tu ID, los cuatro números que aparecen al lado de tu ID y tu método de pago, pum, los diamantes te llegan al instante. Pero solo está disponible en México y Brasil. Y ahora sí leeré los comentarios. Pero, Peyo, ¿puedo utilizar Smile One desde Colombia? Pues, precisamente, los de Colombia y Perú estáis de suerte porque próximamente estará disponible también en esos dos países. Seguidlos en redes sociales para enteraros de cuándo. Si sois de México y os animáis a utilizar Smile One, pasadme un pantallazo por Instagram y os saludaré en mi próximo vídeo. Bueno, amigos, espero les haya gustado este vídeo y esta colaboración épica. Y no olviden equipar a Valir y a Bale con el oráculo para trolear bien facheros. El fucking Herlequin Peyo. ¡Qué crack! Un honor colaborar con él por muchas más colaboraciones juntos como con la de mi querido Nene, mi Gio, Peyo al poder como siempre. ¡Me despido ya aquí! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!